Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centíletros con los 35 milímetros. El estreno de The Contractor nos ha hecho acordarnos de Comanchería, un western con un marcado tono social también protagonizado por Chris Pine y Ben Foster. En esta historia con tintes de Robin Hood, dos hermanos muy distintos deciden saldar su cuenta con el banco asaltando sucursales de esta misma entidad, mientras que son perseguidos por el sheriff de la zona. Tanner ha pasado repetida veces por la cárcel, Toby se ha quedado al cargo de su madre enferma y además se hace responsable de sus hijos, aunque esté separado de su mujer. Y es aquí donde vemos la importancia de fijar un adecuado ejemplo para tus hijos y cómo tu descendencia tiene una imagen muy clara de ti. ¿No bebes? ¿Me dices que no sea como tú y quieres que beba? Decídete. No sabemos qué marca utilizaron para hacer esta escena, pero en el resto de la película aparece habitualmente Shiner Bock, la popular marca tejana que ya apareció reseñada cuando hablamos de Death Proof. Y recordad, hagáis lo que hagáis, bebed con moderación, porque... Y él se pone pedo con una cerveza. Muy tarde. T fecura... T fecura... No, no惜. Y luego mezclos senate peo. Y ya está hasta luego y los ce apotees. Gracias.